hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal divoneos en esta ocasión les traigo un diseño para esta primavera como ya estamos en la primavera les quiero traer más diseños conforme a este tema y como pueden ver les estoy mostrando los acrílicos que voy a estar utilizando espero que les guste este diseño lo recreen y si lo recrean me hacen hashtag o algo así en instagram estoy como divoneos o en facebook que soy como francisco martínez bueno esta última es una mezcla que yo hice es la champagne algo así le he puesto no me acuerdo cómo le puse pero algo así y pues también les quiero mostrar este acrílico con destellos de la colección destellos de mc y este mate amarillo que también utilice aquí como pueden ver en la uña del dedo meñique pues bueno vamos a continuar con el vídeo también les voy a mostrar lo que viene siendo el pincel de neofactory que me pregunté mucho que busco al uso y pues aquí está es el número 10 casi siempre yo uso este pincel o el de fría acá lo que es el número 8 creo o si 8 creo pues bueno aquí vamos a aplicar lo que viene siendo el acrílico color naranja esos colores son neones son muy de temporada como como todos pueden saber o los que no saben se estamos utilizando muchos los colores neones y también se están utilizando mucho los estupeoles este ya para esta temporada espero les guste en este este diseño y este si lo quieren recrear creenlo por mí no hay ningún problema si me lo quieren compartir de igual manera les anteriormente les dije en instagram como divoneos y en facebook como francisco martínez pues bueno aquí aplicamos una perla en área de cutícula y la vamos a difuminar hacia punta y aquí en la punta vamos a poner lo que viene siendo o lo que es la mezcla champagne y esta la vamos a difuminar hacia cutícula para que de un solo efecto así como para un poquito más de brillo un poquito más de luz para que el diseño no se vea tan pelón o tan solo y este y en esta uña va a ser todo por ese por esta uña también les quiero agradecer a todos los que se están suscribiendo ya somos 19.000 lo imaginé que fuéramos a llegar a tantos suscriptores muchas gracias por tanto apoyo porque cada vez la familia de divoneos se va haciendo mucho más grande cada vez se están incorporando más divas más divos y pues yo les doy muchas gracias y les agradezco también los quiero invitar a mi segundo canal que es de aves se llama periquitos y exóticos jesús los invito a mi canal para que se suscriban si les gustan para para que deseen un tiempo de relax viendo las aves viendo los pajaritos y este ahí les muestro diferentes aves la verdad está muy bonito espero contar con su apoyo por mi segundo canal y este estaré subiéndoles también más vídeos aquí relacionados con lo de la primavera les quiero subir unos de semana santa con algún diseño tierno o algo así y este espero que les gusten que le den like que lo compartan si así lo desean que comenten que dejen sus sugerencias yo contesto tarde pero sin sueño ya saben y este creo el último en el último video creo que les he contestado a todas o si no es que la mayoría pero yo en ratitos en tiempos libres bueno si tengo tiempo libre ese me sobra pero este hay a veces que no tengo el tiempo para estarlos contestando hay veces que estoy haciendo otras cosas o algo así y pues me tardo en contestar pero saben que yo siempre los leo y siempre estoy viendo los buenos deseos y los buenos comentarios que me dejan en los videos y yo se los agradezco por tanto apoyo pues bueno también les quiero decir que ahora con lo de youtube es que ya tenemos que darle click a la campanita que está a un lado de la palabra suscríbete suscríbete esa campanita es para que cada vez que yo te suba un video a ti te llegue la notificación para para que no te pierdas ninguno de los videos que yo estaré subiendo para que siempre estés al día con mis diseños y todo yo sé que últimamente no he estado subiendo videos de uñas pero ya me voy a estar poniendo al tono o a la como les puedo decir pues al día subiendo los videos y todo y espero traerles de perdida tres videos por semana depende de las reproducciones que tengan porque también he visto que casi no han tenido reproducciones y este pues a veces eso también le da a uno para abajo pero bueno espero que les guste este diseño aquí les mostro los estoperoles que les digo que como pueden ver están de moda casi la mayoría de los videos que les estaré subiendo o los diseños van a llevar estoperoles porque como les cuento están de moda en esta temporada de primavera y espero que les guste y me lo dejen saber con un like y con un comentario pues bueno aquí vamos a estar decorando este dedo que es el dedo del anillo si es el dedo del anillo y ese lo vamos a estar aquí este decorando con algunos cristales estos son cristales no son suarovskis y con algunos estoperoles en diferentes formas creo que son dos es un circulito y dos estrellitas algo así ahora también les quiero agradecer muchas gracias por aquellos consejos de lo de la resina ya lo hice y ya creo que ya no se me está pegando muchas gracias por todas varias personas me dieron la solución a como hacerle para que no se pegara el bueno la tapadera en la resina en el frasquito perdón y pues ya casi vamos a llegar al final ya nomás voy a poner lo que vienen siendo algunos otros cristales que esto no lo grabé se me fue la onda y no lo grabé este es el gel que estoy utilizando me han dicho que si sale bueno la verdad a mi si me ha gustado tiene un brillo muy bonito y si dura el brillo y esto solamente lo ya vamos a empezar a aplicar lo que viene siendo el brillo ya para dar terminado y les voy a enseñar lo que viene siendo el resultado pues bueno los invito están cordialmente invitados a suscribirse al canal a comentar a dejarme su apoyo dejándome un like un comentario y pues nada aquí va a ser el resultado así es como quedan las uñas espero que les hayan gustado se despide su amigo Diboneos que Dios me las bendiga y no sin antes decirles recuerden vivir y crear para inspirar soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta un próximo video chayito